Sí, porque luego hay mucha gente que aplica eso y se mete en la película. Y luego los conoces y luego dices, no es cierto, o sea, realmente no es cierto lo que dices. Y al menos yo es lo que evito, como no ser congruente conmigo mismo, más al contrario, ser congruente conmigo mismo. ¿Para qué? Pues para que la gente en realidad vea esa versión que es Charles. ¿Qué sabes? Es Charles que todos conocen, que tú conoces y que pues también se mete en su rollo espiritual. Claro, y la transparencia entre todo con eso. Sí, y ya, o sea, yo sí me enjaulo en mi cotorreo, sí voy a la escuela, o sea, sí me pico, o sea, no ando fingiendo, o sea, no ando diciendo... O sea, sí, esa es la tarea realmente. Yo no, yo soy este, y así... Sí, yo soy un ser de luz, yo hago, y no, no se me acerque, o no, me voy retirando a esta gente. Y tú y yo conocemos que es así. Sí, sí, exacto, por eso es bueno. Y ahí ya me hace un rollo espiritual. Hey, ¿qué tal? Bienvenido al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo, donde contamos anécdotas de diferentes situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Te invitamos a que te quedes hasta el final, te relajes, te eches un drinkcito a gusto, un besito de agua o un cafecito, y disfrutes de este programa. ¡Empezamos! Muchas, salud, carnal. Bienvenido al tintero. Gracias, carnalito. Pues ahora, amigos, bienvenidos al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Y, pues, es nuestro último... Si salgo, ¿no tomo? Sí, carnal. Sí, voy a saltarte. Sí, güey, obvio. Si no voy a estar hablando... ¿Cómo se dice? Solo a ganar. Con Gasparín. Sale nada más antes de alcanzar y nada más la carita, ¿no, güey? Con los pestaños. Ya sé. Oigan, carnalito, pues bienvenidos al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Es nuestro último video del año. Gracias. Donde, pues, queremos agradecerle a la gente, platicarle nuestras anécdotas, situaciones y lo que pasamos en este año, carnal. Y para mí, pues, era muy chido venir a grabarlo aquí contigo, güey, porque, pues, me has apoyado un chingo, la neta. Y dije, pues, vamos a darle en el tintero. Venga, venga. ¿Cómo la ves? Pues, está bien, o sea, esta locación también fue como un comienzo, ¿no?, de los proyectos. Fue el comienzo de nuestros proyectos, exactamente, aquí donde estamos, estamos ahorita. Aquí nos conocimos el tintero, no por cuestiones de tatuaje, más bien por cuestiones de producción. Sí, exacto. Y, pues, nada, este, qué chido que pudimos hacer este click y que, pues, aquí andamos, ¿no?, en todas las misiones. Así es, dándole a todo. Y ahora nos tocó agradecerle a la gente, ¿no?, que ha estado con nosotros, que ha estado apoyándonos. Nuestras locuras. Sí, Moni, que nos están dejando forritas, ¿no?, como que dice. Así es. Esa Judith. Sí, Judith, que siempre está ahí, ¿no?, o sea, un like, siempre está ahí de Judith. Mensajito. Mensajito, exactamente. Exactamente, y está chido porque, pues, está chido que la banda te apoye así, ¿no?, güey. Claro. Y la banda de antaño, ¿no?, Judith la conozco desde la SECU. Yo tuve el gusto de conocerla hasta hace poquito, por ti creo, no recuerdo, pero creo por ti, no me acuerdo. Hace poquito tuve el gusto de conocerla, y, pues, es a toda madre Judith. Un abrazo, amiga. A ver, es muy chida. Muy gordita. Ah, sí, hace falta. Habíamos quedado, de hecho, que íbamos a ir a grabar con ella ya. Ahí, ya tú, ya te... Sí, pero ahí entre desidia de ella también, ella nunca me confirmó nada, porque, pues, bueno, también siempre anda madre, ¿verdad? Es emprendedora. Sí, es emprendedora, es de la banda de los emprendedores crew. De la bandera. Oye, carnal, pues, vamos a platicarle a la banda nuestro resumen del año, carnal. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que estuvimos haciendo en tu vida, en lo personal, carnal? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo sentiste este año que se nos está terminando ya? Bueno, cuando empezó este año, yo, la verdad, lo catalogué de una manera, ¿no? Le di un nombre, ¿no? Y ese nombre fue Expansión. Sí. ¿Sabes? Yo así lo catalogué. Inclusive hay gente que, hay llegada que, pues, se la sabe, ¿no? Les platiqué, ¿sabes qué? Este año así lo catalogo, así lo veo, así lo veía, pues, ¿no? Ya se va a acabar. Entonces, pues, sí hubo mucha expansión, salieron más proyectos, salieron, pues, otro tipo de, pues, de eventos, ¿no? Por así decirlo. En este caso, pues, nació el Podcast que no es Podcast, ¿no? Exactamente. A raíz de muchas cosas. Y en la cuestión como personal, este año, pues, sí hubo mucho avance, ¿no? O sea, sí hubo mucho crecimiento. Lo vi muy diferente al año pasado. Claro, sí, sí. O sea, y yo, para mí pintaba un poco más pesado, ¿eh? A mí no se me han reflejado tan fuerte las ventas como hubiera querido, pero, o sea, yo fue así como que lo vi más de que, eh, no va a estar tan chido, pero pues vamos a darle con todo y resulta que, mira, carajo, empezamos a crear. Sí. ¿Qué es eso? Ándale. Ahí te hablan los de Total Play. Órale, pues, nos habla. Volvemos. Es que alguien nos cortó la línea. Sí, ya sé, y ahí está batallando con eso. Ahí vengo. Ahí volvemos. Bueno, pues volvemos, amigos, después de una pequeña interrupción que nos tuvieron. Un pequeño break. Es parte del show. ¿No saben escuchar los martillazos? Ya sé. Pero no crean que están haciendo desmadre acá atrás, ¿verdad? Oye, Karol, ¿en qué estábamos? Bueno, en el resumen del año, ¿no? Pasaron cosas muy chidas, pasaron cosas no tan chidas, como siempre, pero es parte del show, ¿no? Y es parte del crecimiento también, que no esté como tan chido siempre, ¿no? Que no siempre sea color de rosa. Sí, claro, porque, pues, son las experiencias, ¿no? O sea, y es parte de las vivencias y lo que te va dejando para que aprendas, porque si no, pues, barrio madre. Parte del colmillo, ¿no? Exactamente. Y ahora que hablamos con esta cuestión de emprendedores, de emprendedorismo, pues. Pues, sí, ¿no? Lo vio muy diferente el año pasado, este, muy tranquilo, muy tranquilo, pero logré identificar cuál fue ahí el cotorreón. La gente se fue de vacaciones. Hubo mucha gente que andaba de vacaciones, entonces andaban, pues, invirtiéndole, ¿no? Por otro lado. Pero todo bien, todo bien. Sí, y yo creo que sí fue un año en que nos enfocamos, tanto tú yo como yo, porque, pues, recuerdo que desde inicio del año platicábamos que había que atorarle este año con todo. Y, pues, iniciaste, recuerdo yo, yéndote a Guadalajara, ¿no? Sí, como de respiro espiritual, así. Sí, sí, sí. Y lo proyectaste chido, porque me acuerdo que estuvimos platicando que según yo te iba a alcanzar por allá, que no tuve chance, pero ya estabas en el proceso de expansión, era lo chido, yo recuerdo. Sí, o sea, fue darnos este tiempo como de, fue como en febrero, marzo, Simón. Simón. Y fue como darnos un tiempo, ¿no?, para, para, como más introspectivo, ¿no? Claro. Esa expansión comenzó desde el, desde el, pues, desde enero, ¿no? Y, ¿qué fue? Subimos la Barber, hicimos una Barber aquí arriba del chitero. Sí, ya tiene Barber aquí, mi carnal. Para cuando quieran, a la bandita. Ahí está el Quasino y el Diego, ojalá nos chido. Chidote. Este, hubieron dos, tres personas ahí también chidas, que las conocí, unas morritas ahí. El, la de Lee, las tresas. Que estuvieron aquí un rato también. Nosotros, Chidote. Alexia también subió a su proyecto, en su proyecto como asistente. Y, pues, nada, este, eso fue como en el tintero. El tintero siguió trabajando con la cuestión del tatu, todo bien. Sí, sí, sí. Y, pues, de cualquier forma, yo creo que, que tú eres una de las personas que, como yo platico con mucha gente, que digo, güey, es que este cabrón es bien, o sea, de que se te pone algo y lo haces porque eres enfocado, güey, eso es lo chido, güey, que admiro de ti, que eres bien pinche enfocado. Gracias. Y, se me hace bien chido porque, pues, es algo que se valora mucho en la gente y hay que, hay que tomar ese cierto tipo de cosas de gente de la que te rodeas, ¿no, güey? Porque, pues, si no, me acuerdo yo que una vez una persona me dijo, carnal, deja de hacerte pendejo, rodeate de la gente. No puedo. Ah, es que no puedo dejar de hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Me cambio de vida. Ya sé, si quieres me muero, güey. Déjame de inicio aquí. Ya sé, el recen. Yo creo que hay que rodearse de ese tipo de gente, carnal, para poder aportar más a tu vida, ¿no? Tanto como tú, como aportarle también a ellos, porque yo, la neta, de un momento para acá dije, güey, yo me quiero rodear de gente de la que me vaya a dejar algo, no la que me vaya a restar, porque si quieres salir adelante, si quieres sobresalir, pues, luego te quedas ahí atorado, ¿no, güey? Pues es que la idea es sumar. Exacto. La idea es sumar, donde estés. Hay que sumar, hay que poner un poquito de tu parte, ¿no? También hay que entregarse y hay que poner su granito, ¿no? Y esta cuestión de tener duplas, de tener mancuernas, es totalmente válido. Claro. Y más claro que en esta cuestión de que estamos emprendiendo, ¿no? De que, oye, pues, me tocó hacer la de, pues, de no fotógrafo, pero estar atrás de una cámara en una producción y, ¿sabes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? No, acá, pues, ya estoy en parte de, pero te hago un paro, o sea, no pasa nada. Sí, 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 pues, es parte del show, sí, sí, o sea, ir aprendiendo y sumar, como dices tú, o sea, esa palabra se lo hace hinchida porque dices tú mucho de esa palabra de que hay que sumar y, pues, está chido porque, pues, entran esas colaboraciones que luego, en realidad, ves el beneficio, en realidad, porque, pues, ya no lo ves, o sea, el chiste es que sea parejo para ambos lados, ¿no? Claro. Y aquí, pues, en esta cuestión, este, de cómo fue creciendo jazz o tintero, ya, este, o sea, me di cuenta que, pues, puedo hacer muchas cosas, ¿no? También, este, abrí un poquito ahí, pues, la mente, ¿no? Y dije, pues, bueno, quiero proyectos, quiero expansión, venga. Entonces, llegó, llegó el podcast, que no es podcast, llegó otro proyecto que ya algunos saben y ya se está haciendo ruido, los tours. Eso no lo sabían, carnales. Es un buen proyecto, es, pues, música, que, la neta... Es lo que te gusta. Me gusta muchísimo y, aparte, pues, es algo que salió de la nada, ¿no? Y lo disfrutas, y lo disfrutas. Ah, no, no, es que está bien chidote, ¿no? Acá, este, estar ahí, ver las reacciones de la gente, ¿no? De repente unos grabando, de repente unos con cara de, ¿qué está pasando, no? Esos bates, ¿quiénes son? What the fuck? Sí, exacto. Y entonces, este proyecto, pues, está bien chido porque trabajo con el Omega y este proyecto nació a raíz de pandemia también, ¿no? Sí, sí, porque fue precisamente el encerrón y luego, pues, ya que se hicieron roomies y, pues, yo creo que ahí llevaron mal la conexión para eso, ¿no? O sea, bueno, ya nos conocíamos de hace rato, ¿no? Sí, bueno. Pero ya trabajar en un proyecto tal cual, así como para, para dedicarnos, ¿no? O sea, no lo habíamos ni siquiera visualizado, ¿no? O sea, nunca nos pasó así, que, güey, vamos a cantar juntos, o sea, no. Y entonces, trabajamos en ese proyecto, o sea, lo que tiene ese proyecto es un chingo de jale y esfuerzo, ¿no? Y ahí está. Y a la gente le gusta, a la gente le agradece también porque, pues, ve que hay algún trabajo ya hecho, este, que ahí está bien estructurado, que, que estamos abriendo puertas, ¿no? Y todavía se suma, ah, se sumó con nosotros Amen, que es este, es DJ, ¿no? Pero estamos enfocados en el hip hop y a sacar Scratch. Ah, qué chido, qué chido. Entonces, eh, nos presentamos en el Hunter's y él estaba poniendo las rolas, ¿no? Entonces, cuando ya salimos nosotros, de que, pues, no sabía ni siquiera a quién iba a salir. Y ya de repente me daban a mí con el micro, ¿no? Así de que... Y lo voltea y lo... Ay, qué pedo, ¿y tú qué haces aquí? Ah, cabrón, es el que hace con quien se acaba, anda, puso las rolas, pusimos nuestro C, cantamos y su reacción fue de sorprendimiento, ¿no? Y ya de ahí que, guau, que no somos estos vatos, ¿no? Y voltea y, pues, somos nosotros, los tux, ¿no? Y entonces, se sale de la torna y va ahí y me abraza, de que, güey, se está pasando de lanza, qué chido. Y entonces se regresa a la torna y más prendido. Llegó y empezó a meter ahí toda la crema, ¿no? Entonces, se hizo chido eso y le llamé y le dije, qué onda, vamos a ensayar juntos, vamos a juntarnos los tres, ensayamos para que salga más chido el proyecto, ¿no? Pues ya dijo que sí, entonces... Hasta bien chido, y eso ahí viene, ¿no? O sea, es un proyecto que le estamos dando su tiempo, o sea, le estamos dando como... No nos queremos ir súper deprisa, porque... Claro, para que salgan las posiciones. Yo desconozco totalmente la escena, ¿no? Pero tengo muchos conocidos en la escena, igual que el Omega, o sea, ahorita el Omega, pues, está haciendo los contactos, ¿no? Como que ni se... Ahorita se acaba de ir con los desplantes. Sí, platicamos ahorita detrás de cámaras. De gira ahí, este, con los desplantes, este... Me mandó ahí unos videos, fotos de que, pues, increíble. Es cierto, mi carnal, pues, siempre me está apoyando. Y vamos para allá. Güey, ¿qué onda? ¿Dónde es? Güey, ¿qué onda? Y se le olvida, se le olvida. Y me dejan el abandono. No, güey, no hay pedo. Mañana voy a tocar sobres, carnal Simón. Ahí te caigo. Siguiente día, la misma. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué horas quedan? Se me olvidó mandarte mensaje. Sí, se me olvidó mandarte mensaje. No, pues, la neta es que... Me quedé vestido y albotado. Dos días seguidos, ¿verdad? Dos seguidas. Bueno, es que ya dije, bueno, ya me la aplico este cabrón también. Qué chido que se han... Que se estén dando oportunidades para cantar, o sea... Sí. En la quebrada. Sí, claro. Y han sido ventitos que, este... Pues, son importantes, ¿no? Por ejemplo, el amado que fue en la cantera el fin de semana pasado. Un croquetón, por así catalogarlo. Este, junto kilotes de croquetas. Sí, chingale. Fue bien chido. Qué chido. Entonces, ahí estuvimos apoyando, ¿no? Y, pues, poquito a poquito se van acomodando las fechas. Y, pues, nada, son a veces cosas que salen así de... Eh, mañana hay que ir. Dale. Ah, pues, tú, ¿no? Lo que queremos presentar, ¿no? Entonces, pues, ahí si nos quieren invitar a sus cumpleaños, nada. Órale, ahí está, ándele. Ahí los 15, la prima. Ya sé, los tuxes, los 15. Está chido, güey. Y, pues, nada, ¿qué más, qué más, qué más que proyectos? No, pues, es que ese es... Yo creo que el que... Bueno, pues, el tintero no se deja de lado, pero yo creo que es uno de los que más te ha emocionado en este año, ¿no, güey? Sí, es que, o sea, te... A todos, a toda la gente que me ve ahí arriba, así como que... ¿Qué está haciendo este güey ahí arriba, no? O sea, ¿cómo que ahora canta, no? Y, pues, yo también de repente no me la creo. O sea, de repente es como que... Acabamos a... Estoy haciendo aquí con un micro, ¿no? Sí. Frente de la gente, ¿no? Acá. Pues, bueno, ya, ya, de cualquier forma ya te estabas curtiendo y ya estabas agarrando experiencia aquí, güey. Cuando hicimos el primer video, cuando me entrevistaste la primera vez, yo traía unas trencitas, güey. Simón. Y de hecho... Ahí lo voy a poner. De hecho... De puro... Estamos aquí también en este podcast. Sí, 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 exacto. Y de puro cotorreo... Este... Empecé cotorreando ese video de que... Ah, pues, vinimos proyectos musicales, no sé qué. ¿No te acuerdas? Creo que sí comentaste algo. Cometí algo y sordes, nomás, de puro rollo. Aventarlo nomás. Porque traían las trenzas. Y ese día me caíste de sorpresa, por eso las traía. Y yo, a cada vez que me las hice... Me trajeron de sorpresa. Sí, y luego... Y luego, aparte, pues, este güey llega y le digo, no, pues, ¿será el rapero o qué? Y le digo, no, pues, la verdad no. Y ahí dije, no, pues, ahora voy a presentarme y a mi nuevo bala. No sé qué. Y ahora se fue para como romper el hielo. Simón. Pero, ven. O sea. O sea, después se dio, ¿no? Exactamente. Parte de los bloopers. Ya sé. Oye, güey. No, y qué chido que se te está acomodando todo ese pedo. Y fíjate, sin querer... Ahora sí que sin querer queriendo que hiciste el comentario como dices tú. No me acordaba de esa, güey. Ya sabes que grabamos. Sí, chécalo. Hay que chécarlo. Sí, sí, sí. Igual y si lo encuentro, lo voy a poner para que lo vean. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, después de eso, güey. Bueno, no después. Dentro de todo esto, más bien. También, pues también se vinieron, este año no viajamos tanto, pero pues se vinieron los viajes, ¿no? Un par de viajesitos. Sí, sí, nos habitamos ahí. Estuvo chido. Nos vimos ahí por la sierra. Que ahí sumamos... Ya, hay que volver. Nos están mandando mensajes. Y aquí, pues, oficialmente les decimos que están tocando la puerta y no queremos abrir. Pero, en enero, en enero, carnal, quedamos. Vamos a andar por allá por los Washington. Vamos a visitarlos de nuevo. Vamos a llevar a los Charles a tatuar. Sí. Sigue tocando, no hay pedo. Y, pues, por allá vamos a andar grabando. Sí, yo tuve la oportunidad de ir ahora esta última vez. Fui por el 18 de noviembre, creo que fui. Sí, por allá anduve. Mi carnal no me pudo acompañar porque, pues, fue un viaje relámpago. La hora nacional. La hora nacional. Oye, que tranza. Que tranza, carnales. Ya volvimos. Pues, ha sido un programa que no se lo estoy interrumpiendo mucho, pero, pues, es parte del show, ¿no? Cuando estás en servicio. Sí, la parte de los del... Los del DC. Sí, hay que quemarlos, hay que quemarlos. Ya sé, los del DC. Los del DC. Vinieron y hicieron un desmadre. Sí, tú crees, ni la debo, ni la temo y ahí andan. Ya sé, arrancando cables, valiendo un desmadre. Oye, retomando, ¿en qué estábamos? Ya ni me acuerdo yo. ¿En qué estábamos? Estábamos en los TUCs. Ah, estábamos en los... No, ya habíamos pasado de los TUCs o todavía. Ah, no, pues, ya no haces rollo de los TUCs. Ah, no, estábamos platicando, ya recordé, ya recordé, se me habla bien, bien cabrón. Bueno, que, como Jessy, la bola de años, ¿cómo llega el viaje que nos aventamos en junio? Donde se nos unieron un par de chicas a colaborar con nosotros, que fue en este caso Jessy Hernández y... Alexia García. Y Alexia García, que nos acompañaron en ese viaje, que tuvo buena experiencia el viaje, estuvo chido. Nos aventamos cinco días por allá, tomamos muchas experiencias, aprendimos, tanto tú como yo, de cómo es todo el show con la colaboración en grupo y todo y la logística, ¿no? Sí, a trabajar en equipo, ¿no? A trabajar en equipo de una manera que no somos tan equipo, ¿no? Porque tú haces tus proyectos y yo hago los míos y cada vez que... En conjunto, ajá. Ahí tenemos que hacer esa mancuerna, que pues, yo creo que eso es lo que ha hecho que funcionemos, ¿no? Sí, 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 porque pues... Tanto como tú como yo, no nos metemos en los proyectos de... Nomás de, eh, ¿qué onda con esto? No, pues un par de... Sí, 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 o sea, el apoyo nada más, pero no meter de mal la cuchara. Sí, no, 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 no interferimos tanto como tú en lo mío y yo en lo tuyo, ¿no? Sí, exacto. Creo que por ahí va la onda, estuvieron estas chicas también apoyándonos bien chido, estuvo bien chido ese viaje, trabajamos bien cabrón también. Sí, que no te tocó comer casi. Trabajando, trabajamos. Para andar de... ¿Cómo se dice? Para andar tenegreando, no te tocó comer tanto, pero esto es chida la experiencia, fueron, ¿qué? Cinco días que nos andamos por allá y fue un poco diferente a los demás que hemos hecho, pero estuvo chido, como te digo, para mí fue... Me dejó mucho aprendizaje y se me hizo bien padre que tanto tú como yo cuando volvimos nos dimos cuenta ciertos puntos y ciertas cosas que debemos cambiar, que debíamos cambiar en ese momento, que debamos ajustar y pues para mejoría, ¿no? Sí, y pues todavía, ¿no? Todavía vemos los videos y digo, oye, pues falta esto, nos falta lo otro, nos falta acá. Sí, hay que pulirse, hay que pulirse. Es parte de, o sea, es parte de ir avanzando, es parte de ir, este, haciendo las cosas, ¿no? Como estamos haciendo. Ahora, qué gran ventaja o qué gran bendición que nos estén invitando a hacer el programa a los lugares, ¿no? Sí, 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 es lo chido. Es algo de lo que pasó chido del año, ¿no? Que ya evolucionó un poquito, dio un giro, porque tu canal de YouTube, pues, tenía como otro concepto, ¿no? Y ahora... Ya metiéndole esa parte también. Ya evolucionó muchísimo. Sí, sí, ya, este, pues ahí se vieron los cambios y yo creo que esa primera experiencia con el show en vivo, porque pues al fin y al cabo es un show, platicábamos tú y yo que... La posada, yo decía, no es como una posada esta onda, ¿no? Ya sé, este, cuando grabamos en el San Juan con el Buen Cruz, nos tenía atacados de la risa, bien alivianado, y yo recuerdo que, pues, ahí tuvimos tú y yo una experiencia y estuvimos platicando, y yo recuerdo que yo andaba nervioso, güey, te decía, es que no, vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, cuando te decía que íbamos a esperarnos a grabar, ¿te acuerdas? Ah, ok, ok. Sí, o sea, que íbamos a esperarnos, íbamos a esperarnos porque no llega gente, no llega gente, pero yo en mi cabeza, en mi mente, era de que, no manches, no viene nada, o sea, invité un chorro de gente, y eso sí lo puedo decir, a todos los que invité, a todos los que invité, Karina fue la que sí, sí, este, sí fue, un abrazo, Karina. Y los demás no, entonces yo estaba aguitado. Nadie te quiere, güey. Nadie me quiere, güey, estoy bien monado, güey, la neta soy un homón, güey, soy un homón, pues, sí, y no le entiendo, es lo peor de todo, no sé cómo me soporto, de hecho. ¿Cómo me soporto yo? No, carnal, pero fíjate que, o sea, en eso te digo, yo estaba así como que, híjole, vamos a esperar hasta que tú ya, no, ya, Dani, vamos a empezar ya, porque sí, sí tienes esa parte de que, hey, ándale, güey, ya, a darle, a darle. ¿Sabes cómo? Es que se me, se me va el avión, güey, se me va el avión, güey. Ah, no, Dani, acá. Sí, y luego, como esa vez tú no tomaste, carnal, tú andabas más light, este, pues, eras el que me devolvías. Ey, Dani, ándale, devuélvase. Ay, te dije, la clave para jalar es cuando me sienten, cuando estén en la silla, es para cuando tú voltes y me veas así. Sí, 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 ya, yo, yo te volteé a bajar, güey, ching, ya voy para allá, ya me regaló mi papá. Pero estuvo muy chido, o sea, te digo eso porque yo cuando menos me di cuenta, y en uno de los descansos que tuvimos, tú me dijiste, Dani, pero ve, güey, hay un chingo de gente, y yo no había caído en cuenta porque estaba en mi pedo de estar grabando, y no vi, y de repente hace mil, sí, y de repente hace mil, y yo, wow, qué chido, fue mucha gente, o sea, el lugar estaba lleno. Y yo no lo había asimilado como tal. Sí, llegaron compañeros, chingados, bendita mía. O sea, a ti si te quieren, güey, a ti si te quieren. Y miraban, me dicen, sí, sí, voy a ir, puro pedo. Acá, sí va. Sí va, sí va, sí va. No, pero sí, estuvo chido, güey, o sea, sí, él empezará a sentir esta parte de que nos la evolución. Yo te dije ese día, no hay que grabar. Ah, sí, moho. Sí, ese día, justamente en ese día antes de entrar, yo le dije a mi carnal, le dije, no, no quiero grabar. Y yo, sí, cómo no, no, no quiero, sí, cómo no, no quiero. Estuvimos en una buena discusión. Estuvo ahí chido, estuvo chido. Sí, sí, sí. Después van a saber qué traje. Sí, al rato les estaremos contando el por qué de que ese video casi nos hiciera. Tu zoom, tu zoom. Sí, ya sé, ya sé. No, pero, o sea, estuvo chido ver la experiencia, ver a la gente, o sea, yo creo que parte de este proyecto, cuando lo inicié y te invité, era de que, güey, es que quiero disfrutar el momento, quiero platicar chido con mi carnal, quiero platicar chido con la gente y al mismo tiempo relajado y hacerle pasar un buen momento, ¿sí? Y ver a la gente que estaba disfrutando, que estaban a carcajadas, como ahora en la propuesta, la señora, la chica que estaba ahí con la esposa. Que no quiso salir por las risas todas. Sí, la risa, todo lo que da en el video, estuvo muy chido, sí, o sea, y ver esa parte, para mí se me hace muy satisfactorio, güey, se siente muy bien. Y luego ya posteriormente que te topen y te digan, oye, güey, qué chido estuvo, gracias, que no sé qué, y pues ahí viendo a ver si se arman segundas partes y todo, pues es algo muy chido. Y ahí viene, o sea, es algo que se trabajó, fue parte de esa expansión que tuvo este año. Sí. O sea, esto que estamos haciendo ahorita es parte de esa expansión. Vienen otras cosas también, viene mi podcast. Ah, viene el nuevo podcast del Chars también. También. Y aguanten la risa, lo voy a enseñar que traje. Y ya sé. Está este proyecto que no es mío, pero estoy bien involucrado en él, que es de Rimas, Rimas sin Gasos. Es de Rimas sin Gasos también, está chido, eh, vayanse a verlo. Ahí está en YouTube. Sí. Hasta que se termine este, se van y lo ven, eh, porque si no luego se sale. No hay podcast, no hay podcast. No, ahorita decimos otra vez los links. Ya sé, ya sé. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se sumó? Pues es que, o sea, fueron muchas cosas. Yo en lo personal, por ejemplo, fue algo de mucho aprendizaje y creo yo que el hecho de esa parte de aprender de ti, tanto como de Berito y de varias personas, esa parte del enfoque, güey, porque tú sabes que yo digo hago un chingo, o sea, como creativo digo hago un chingo, güey. Y es por esa parte que me tienen que devolver. Y aprendiendo eso, güey, fue cuando dije, bah, me propusieron hacer la evolución de mi negocio de creativo, que pues esa es mi principal fuente de ingresos. Expansión. Sí, y fue la expansión y fueron, ayer platicando con ella precisamente, le decía, güey, fueron tres meses de chinga, le digo, de remodelación. Me dice, no, Daniel, pero en realidad fue medio año desde que empezamos a discutir tú y yo de que vamos a darle, vamos a darle y dentro de que me daba miedo, porque la neta pues me daba miedo, o sea, decir, güey, voy a hacer otro gasto. Yo lo veía como gasto, lo espero todo. Y ya lo empecé a sentir y lo empecé a ir y yo, no, ni madre, no es un gasto, o sea, le voy a dar. Gracias a Dios sé hacer un chingo, sí, güey, gracias a Dios sé hacer un chingo de cosas y pues toda la remodelación me la vente yo, güey. O sea, estarme quedando todos los pitchies en la noche, estar haciendo los muebles, estar pintando, estar moviéndome. Lo tienes que hacer, o sea, si quieres explicar lo tienes que hacer, es tu business, ¿no? Sí, exactamente, y me acuerdo que platicaba contigo y me decías, carnal, pues es que es tu negocio y hay que darle. Hasta que te di a trabajar. Ah, sí, que dicen, güey, que hasta que me dio a trabajar el cabrón. Sí, ya sé, ya sé, hasta que te tocó ver a ti el tiradero en la tienda, ¿verdad? También, sí, era, o sea, que de día celebraría a la gente y el fin de semana en la noche era un pinche tiradero que tenía ahí por todos lados, pero muy satisfactorio. Sí, 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 cambió bastante. Mi carnal fue ese entumural muy chingón, ahí ya nomás nos faltan detallitos, pero vayan, vayan, vayan al creativo, véanlo ahí en la aldama y di un giro bien cabrón, se ve bien chido, me siento bien orgulloso. La reinauguración la logré hacer en mi cumpleaños, carnal, la logré hacer en mi cumpleaños, nos alcanzamos, sí, sí, y nos fuimos a disfrutar y todavía tocó, es más, te fuiste beneficiado esa vez, de que, ah, sigamos echándose una birra para acá, para acá, ah, mira, aquí se escucha música que me gusta. El día de W Corona, ¿no? Sí, no, que le tocó a mi carnal estar platicando con W Corona, qué chido. Y, pues, no, hombre, ya, al final ya estábamos operando juntos y acá. Sí, a mí me corrieron, me corrieron del lugar. Les digo que nadie me quiere, no sé por qué. Vengo con alguien, creo que venía con alguien, creo que venía con alguien. Le llamo y luego, porque salí, no veía a nadie, o sea, no veía a nadie afuera. Ah, caraca, ¿qué pasó, Anil? ¿Dónde estás? Ya me fui, güey, porque me corrieron. No, me estaba subiendo al Uber, güey, me estaba subiendo al Uber. Y luego te dije, carnal, pues, no mames, nos corrieron, güey, ya me sacaron. Pero, pues, sí, güey, ya no podía estar la gente adentro, ya era la hora y te vi ahí bien a gusto. Y dije, no, pues, ya me voy, me están corriendo, un pinche grandotote. Y yo, claro, ¿qué estaría? Sí, sí que, por cierto, esa vez me querías hacer tomar tequila. Y te dije, no, güey, no vuelvo a repetir el mismo error. Tú estás aferrado a que tomara tequila. Pues, te lo iba a disparar. ¿Y qué tiene, güey? Me iba a poner como chaco. De hecho, los pedimos, pedimos dos. Y te los tomé. Me tomé uno. Y el otro ahí se quedó. Y el otro ahí se quedó. Y no lo pagamos. O sea. Ah, sí, sí, mira, se está descubriendo. No, güey, porque después, güey, la reta, me metí al baño, salí y pasó todo eso. O sea, ya estaba ahí con el W. Simón. Ya salgo, ya no estabas tú, ya los meseros habían recogido todo, las cuentas, ya no había cuentas. Venga. Tocaba, tocaba gratis entonces. Entonces, sí, tocaba gratis. Sí, pero sí estuvo mucho esa vez. Y como les decía, nos salimos tantito. Pero yo creo que esa evolución que logré tener yo con Creativo, donde decidí retomar esta parte de que siempre estoy apoyando a los productores locales. Entonces, dije, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacer con todo. Perdón. No me encargo yo directamente de eso, de esa área se encarga Verito. Pero es algo muy chido el sentir que puedes apoyar a la gente para dar a conocer su producto. Para traer productos de comunidad de Rarámuris, güey. O sea, apoyar en todos los aspectos, eso se me hace bien chido. Me siento muy bien con eso. Y creo que es de las evoluciones más chidas que me han marcado a mí en este año, la neta. La neta, sí. Porque sí es de que llego y, güey, qué chido. O sea, lo logré. Todavía me faltan dos, tres detallitos, dos, tres cositas. Pero, güey, ahí está ya. ¿Sabes cómo? Y verlo es de que, pues, qué chido. Y también me acabas, de hecho, me acabas de decir que te están escribiendo de Huachochis para agradecer, ¿no? Sí, 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 sí. De los videos por allá. Sí, sí, exacto. Qué chido. Está muy chido. Y le agradezco muchísimo a la gente de allá de los Huachochis. Gracias, carnalito. Les agradezco mucho porque, pues, sí he recibido mensajitos. Me han estado enviando muchas solicitudes de amistad, dando likes a la página y todo este tipo de cosas. Y se siente muy bien. O sea, te platicaba, carnal, me mandaron mensajes de Puerto Rico, me mandaron mensajes de Arizona, te dije. De Arizona. Este, y de no sé dónde más, donde me dicen que les gusta mi trabajo. Y yo, güey, pues, gracias, es neta. O sea, he estado invirtiéndole, llevo dos años ya, prácticamente, picando piedra con esto y, pues, buscando posicionar y que evolucionemos, carnal. Y otra vez, fíjate que eso que dices de los dos años, no es cierto, güey. O sea, tienes más tiempo haciéndolo. No, no lo has percatado. Una vez vio tupe un camarada en un bar y me dijo, me dijo, pues, lo estás haciendo, o sea, lo estás rompiendo, chida. Pero, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto tienes haciéndolo? Pues, volvimos. Volvimos, carnalito. ¿Volvimos, no? ¿O qué? ¿Sí o no? ¿Qué vas a estudiar aquí, güey? Pues, una de mis ocurrencias nuevas. Ya medio frío. Algo bien. Ya medio frío. Ya medio frío. Oye, carnal, parte de todas estas experiencias del año fue lo chido también que... ¿Qué pasó? Marcas empezaron a apoyarnos también, por ponerle así. Porque si tuvimos patrocinadores, el buen furtivo, güey, que siempre ha estado ahí. El doctor furtivo. Yo le digo el señor furtivo. Jorge Garibay. Pero el doctor. Ah, es doctor. El doctor. El doctor furtivo, el buen Jorge Garibay, que por ahí nos estuvo apoyando. Anda haciendo más producto, anda haciendo cosas más chidas. Sí. La dieta despegó también, fue expansivo. Sí, sí. Cuando estuvimos ahí en el San Juan, grabando. En el evento Allende, de hecho. Sí. Con el teatro Macao. Ah, sí, 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 sí. Muy chido. Mi carnal anda rompiendo chido también y me da mucho gusto. Más chido. La dieta, porque le está poniendo al proyecto de Más Chido. En una de las veces, cuando grabé el podcast con él, me platicaba detrás de cámaras que... Pues ya le está empezando a dejar muy chido. O sea, ya está viendo los frutos y lo sigue invirtiendo en expandir el barrio, como dices tú. Como debe de. Como debe de ser, exactamente. ¿Quién más estuvo por ahí apoyando? Los de Metzac, ahora esta vez también ahí que me lanzaron una limita ahí para las fotos del podcast. ¿Quién más estuvo ahí apoyándonos, carnal, que recuerdes? Rimas y chingazos. Rimas y chingazos también. Lintero también. Sí, sí, pues el tidero siempre. Lintero siempre rifa ahí. El Mr. Pippens. El Mr. Pippens. Que no lo hemos vuelto a ver. ¿Dónde anda ese cabrón? En otra galaxia. Anda en otra galaxia. Anda a descansar. Anda reconectando. No sé, nada. Reconectándose. Mr. Super Pippens. Al rato lo tendremos aquí también. Sí, va a ver. Sí, sí, sí. Tiene que... Aparte tiene que salir los shows de los Tux. Sí, sí. Tiene que... Tiene que... Estuvo chido al rato invitarlo, ¿no? Hay banditas que todavía me escriben. Y digo, ¿qué tal si con Mr. Pippens? Sí, güey. Pues ya te lo he dicho, güey. El Mr. Pippens es todo el show. Sí, ahí es. Nos lo llevamos a Cuauhtémoc. Ah, es que no sé si recuerdas. Iniciamos el año yendo a Cuauhtémoc. Con el Ray. No, iniciamos el año. Invitaste a tu amiga Andrea que nos acompañara, güey. Fuimos a Cuauhtémoc. Fue en enero, ¿eh? No es cierto. No, sí fue en enero antes de irte. Estaba el Snoop bien chiquito. Que estaba bien chiquito el Snoop. Me acuerdo que iba conmigo atrás del carro, güey. Y me iba muerde y muerde. Que llegamos ahí a... Ay, ¿cómo se llama? A Laguna de Bustillos. A Laguna de Bustillos. Y luego nos topamos por ahí al Mr. Pippens en Cuauhtémoc, güey. ¿Te acuerdas? Sí, que ahí anduvimos. Estaba bastante frío. Acababa de nevar. Hace unos días que había nevado, ¿no? Sí, este año no está tan frío, ¿no? El año pasado sí estaba bien, cabrón. Sí, sí, el año pasado se me hizo que estuvo más... Ahorita estuvo más... Más tranqui. Pero sí, liga, te no me acordaba que al inicio del año nos fuimos a Cuauhtémoc, güey, a grabar. Fue el... Fue el primero. Fue el primer viaje que nos aventamos. Sí, exacto. Y terminamos en el mirador Menonita, ¿no? ¿Cómo se llama ahí? Sí, es el mirador Menonita. Con el Andréa, güey. Sí. Saludos al Andréa. Sí, un saludo. Que ya no lo he vuelto a ver a ella. Ya, ya no me ha tocado conocer a este berri. Sí, ya sé. Me regañó. ¿Te regañó? ¿Por qué? Sí, porque nunca le invitaba a ningún lado. O la avisaba bien tarde. Y ya sé, una hora antes, no media hora. Oye, ya, antes. Soy pijama. Soy pijama. Chido, ya. Es parte del show, ya sé. Oye, eh... Agradecimientos a la gente que le quieras hacer. Claro que sí. Por todo lo que se ha hecho este año, carnal. Estamos, de hecho, haciendo un video con... Megan Productions. Ahí con el Stoic, el chino. Simón. Precisamente para agradecer a toda la gente que estuvo apoyándonos. En mi lado de la cuestión del tatuaje, siempre les agradezco a la gente que viene por el hecho de darme la confianza, ¿no? De poder plasmar algo ahí en su piel, ¿no? Claro. Ahí, este... Creo que esto no lo había platicado antes, así en vivo, ¿no? Para video. Pero luego se transformó como no tanto en el tatuaje. Simón. Hay veces que la gente venía por terapia, ¿no? Y lo identifique. O sea, neta, una vez una chica vino y... O sea, vino a llorar. Por lo cual, vino a soltar. Y no por el dolor del tatu. Y no por el tatu, o sea... De hecho, el tatu se cuenta que lo dejamos de lado, se sinceró, se abrió y pues nada, o sea, fue como una terapia extra, el tatuaje, ¿sabes? Sí. Y entonces el tatuaje para mí, a partir de ese tipo de como de... Situaciones. Reacciones, situaciones, lo vi diferente también. O sea, entonces la gente viene y no todos vienen por terapia, yo lo identifico, ¿no? Hay gente que sí viene por terapia, ¿no? Claro. Y esa terapia pues se transforma en... Ellos me entregan algo, yo les entrego algo, ¿sabes? Eso es un va y ven. Claro. O sea, pues al fin y al cabo buscamos el bien común. Sí, ¿no? Y se van bien contentos, ¿no? Ella se fue súper agradecida de que estuvo súper hecho el tatuaje. El tatuaje no lo peló. Neta. O sea, le gustó, pero no era el tatuaje, o sea... Era el momento. Vino a la terapia. Qué chido, qué chido. Está chido eso. Es un giro ahí. Y lo identifico ahora, ¿no? Ya sé quién viene por algo extra, ¿no? Del tatu. ¿Y tú pensabas que fuera a llegar ese momento así? ¿O lo habías imaginado de esa manera? No, no, no. Porque inclusive hace un par de días tatué a una amiga que estuvo conmigo en la primaria, a Mónica. Y platicamos de esto, ¿no? De cómo se transformó, cómo se dan las cosas, cómo ahora el talento que tengo con el tatu, pues ya lleva como otro trasfondo, ¿no? Que ya identifico, ¿no? Que es esta cuestión como de la terapia, ¿no? No toda la gente viene a terapia, cuando todos hacen una terapia, pero muchísima gente sí canaliza, ¿no? El tatuaje con la plática, con el soltar algo que los tatuados, no sé, es mi abuelita, me quiero tatuar el rostro, ¿sabes? Hay algo trasfondo que duele y que ellos mismos liberan, ¿no? Sí, y eso es muy cierto, ahora que tocas ese tema me da mucha risa a mí porque esa parte de que si falleció alguien te quiere tatuar el rostro o algo así alusivo a alguien, yo he tenido una discusión con mi jefita porque le digo, jefa, es que me quiero tatuar su firma, no me deja, me dice que no, le digo, a huevo lo voy a hacer, es que ya estás buscando pretextos, a huevo, también, también, ¿por qué no? Pero, por ejemplo, mi jefita sí me la hace de cuenta, no quiero que te pongas porque le dije, me voy a poner su cara, y le digo, no, que no sé qué, que la he chingado. Bueno, su firma, no, tampoco, no te voy a permitir, ¿para qué quieres poner mi firma? ¿Por qué quiero llevarla, le digo? Para mí va a ser un recuerdo muy chido, va a estar chido, y creo que mucha gente, al menos, bueno, al menos yo puedo decirlo a título personal, muchos de los tatuajes que me hago son por cosas que me marcan, o sea, que son significativos. Obviamente todo el tatuaje tiene un trasfondo, ¿no? Lo sepa o no la gente, siempre hay un trasfondo. Sí, exacto. O sea, inclusive hay gente que no lo dice, ¿no? O sea, ay, ¿por qué te tatuaste una llanta de patinetas? Porque me da mi gana. Porque amo las patinetas, o sea, ¿sí? Sí, sí. Tengo como tres tatuajes dedicados a las patinetas, ¿sí sabes? O sea. Ah, claro. Y entonces, yo también tengo un tatuaje, tengo dos tatuajes dedicados a mi jefa, y así de que, acá el primero fue, pues eso, tengo un candelabro aquí en el pecho, ¿no? Y, pues, es ella, ¿no? Esa es mi representación de ella. Ah, qué chido. Y aparte traigo unos listones que dicen su nombre. Y entonces llego yo bien bule un día, ¿no? Acá, que... ¿Qué dice? Y luego, pues, pues, el Vialuz, ¿no? Su nombre. Y luego, a mí no me metas en tu chingada. Y acá, ah, bueno. Saludita, bienvenida a este tercer capítulo. Pero ya sé, la quinta, ¿cuál la interrupción fue? Como la sesenta, ¿no? La sesenta. La sesenta, carnal. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, carnal, ¿en qué nos quedamos? Estamos hablando de los tatús, güey. Del significado y todo ese pedo, como lo siente la gente. Y precisamente yo estaba enrumbándome a esa parte donde me da un chingo de risa. Que llega la gente a un punto en que, güey. ¿Y ahora qué te tatuaste? Pues... Ah, ese pedo es a donde yo, yo. ¿Y eso qué significa? Pues yo te hago una pizza, sí, o sea. ¿Y eso qué significa? ¿Qué te gusta la pizza? Y los tan flamas azules, ¿no? ¿La pizza caliente? Azul. ¡Hala, güey! Piratona. ¿Y tú por qué traes un... Diamante. ¿Qué locos son los diamantes, eh? Fíjate que para mí, eso sí fue algo que tengo muy marcado. Por eso lo integré en mi logo. Porque me lo puse aquí porque siento que es... Así lo digo, yo van a decir que es ridículo a lo mejor, güey. Como que el poder de la voz, ¿no? O sea, de lo que hablas, de lo que le transmites a la gente. Posteriormente, después, platicando con Karina. Posteriormente, después. Ay, el clonazmo. Discúlpame, Charles. Discúlpame, señor Don Charles. Te saco aquí en la Real Academia. Ya sé, en la Real Academia de la Lengua. Güey, no, bueno. Posteriormente, platicando con Karina, güey. Ya ves que te dije... Me dice, sí, Daniel. Pero si quieres proyectar eso, pues un diamante es duro. Es muy duro. Entonces, o sea, no estás dejando o no estás expresando todo tal y cual como debe de ser. Mejor... Ah, sí, quédate. Así, o sea, ¿por qué le quieres meter más panche? Pues será, acá de meterle efectos y el rompimiento. Si así lloras un chico... Si así estás rompiéndole ahí en el carón y gritas donde sea y así... Y ya sea, me vale madre. Ahora, expándelo, ¿no, hombre? No, pues oye, es parte del show, carnal. Hay que ponerle... Ya sé, o sea, ya capé esa idea, ¿no? Si traes un diamante que lo que hace es, como dice Karina, pues como ser más rígido, ¿no? Sí, mon. Pero bueno, si le agregamos como luz o mandalas. O espaldas. Sí, mon. ¿No? Por ahí va. Sí, también puede ser. Puede ser chido. Y a ti, ¿cuántas veces te han preguntado a qué significan los tatuajes? Pues... Tengo tatuajes bien X, ¿no? Así. Tengo la pizza. Tengo un cerillo aquí, ¿no? ¿Y por qué fue el cerillo, mamón? Para que se prenda el cerro, carnal. Para que se prenda el cerro. ¿Otra frase más? Una de muchas. Una de tantas. Sí, mon. Pues traigo un cassette, güey, o sea... Pues la música, me imagino. Pues sí, o sea, un cassettecito que abre de música. Traigo uno del T-11. Traigo a este lado una tapa de... Una válvula de los Spooks, ¿no? Acá del graffiti. Entonces, pues bueno, o sea... En realidad detrás de un tatuaje sí hay algo, ¿no? Sí, siempre, siempre. ¡Claro! Siempre. ¡Claro! Una vez me tocó un vato que se hizo algo bien raro. ¡Tototote! Y fue una inicial en una zona aquí de como... La axila. Estaba raro porque ni siquiera estaba estético, ¿sabes? O sea... Lo quiero aquí. O sea, el vato sí. Lo quiero aquí. Como que donde se alcanzaba. ¿Sabes? Así. ¡Ay, mero! Me vale madre. Aquí me alcanzó. Aquí me la... ¿No? ¿Qué pedo? ¿Qué tipo de letra quieres? Y lo... No, pues nada. O sea... Quiero una E. Sí, una E. ¿Y por qué era? ¿No te dijo? Nunca me dijo nada. O sea, también lo cuestioné. O sea, sí le dije ¿por qué la zona? O sea... Se me hizo bien raro la zona. O sea... ¿Te ha tocado tatuar en la axila directamente, güey? No, estaría chido. Sí. Sí. Dicen que sí duele, cabrón. No sé. Ah, pues fíjate ahí. No, fíjate tú, güey. ¿Dónde va a ir la axila? ¿Es lo que? No, yo nada. Estaba preguntándome por eso de acá. De que, güey, qué pedo ahí. Que sí duele o no, güey. No, sí. Si está sabrosón, pues imagínate, carnal. O sea, si está bien sensible. Ahí se ven bien chidos los mandalas. Sí. Algo circular en la axila. Sí, güey. Como el codo. Pero bueno, el trasfondo de los tatuos. Sí. Siempre va a haber. Y la neta de la raza te va a cuestionar siempre, ¿no? Sí. Y eso se me hace bien pirata. O sea, güey, no seas mamón. Si este cabrón o este cabrón ya trae más de 20 tatuos, güey. No se va a poner a contarte todo el trasfondo de todo, güey. O sea, porque sí me toca un chingo de que, güey. Oye, ¿qué significa este? ¿Y por qué? Y luego este. Y bueno, seas mamón. Eres que ni me acuerdo. Hay raza que dice, ¿qué significan tus tatuajes? O sea, todos. Si no seas mamón. Aguanta. O sea, si con uno no te puedo contar mi historia, me imagínate. Ya sé. ¿Cuánto va a sobrar platicándole? Sí, mamón. Por ejemplo, volvemos a los diamantes. O sea, si volvemos como a leche o a este hecho como del porqué de un diamante, pues el diamantum es algo que no se puede romper, no se puede romper, rompible, por así decir. Y entonces, pues, tú lo traes aquí. Sí, mamón. Mi voz no se va a romper. Yo lo traigo aquí, este, traigo tres, güey. O sea, yo traigo tres diamantes. Uy, perdón, usted. Usted trae tres, güey. Uy, perdón, 33. Ay, disculpe a usted. ¿Eh? No, vamos. Eh, al principio, pues, no lo visualicé así, ¿sabes? O sea, al principio dije, ah, quiero un diamante. El primero fue un diamante. Y dije, no. Y me hice una fotito y la vente en Photoshop y acá, porque es de mis primeros datos, ¿no? Sí, mamón. Photoshopé y me la monté. ¿Y hace cuánto te lo pusiste? No, el primero, no sé, como más de ocho años. ¿Neta? Sí, un ratote. Y, pues, nada, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Para mí es, para mí era como representar que, que es, lo que es tu centro, pues, no se va a romper, ¿no? Y luego multiplícalo por tres, pues, puh, cabrón. Está cabrón. Sí. Pero, pues, ya después me monté la pizza, traigo una patineta, hago como tres tatuajes de patinetas, y entonces, como, ¿qué significa? ¿Le va a gustar el skate? ¿Qué significan tus tatuajes de patinetas? Güey, pues, es algo obvio, ¿no? Muchas veces. O incluso, esa parte de que, güey, pues, ¿por qué me tienes que estar preguntando? Sí, no, o sea, ¿para qué? O sea, al Roca le rayé un asador, güey, con unas chuletas. Güey, a mí nunca se me va a olvidar. Güey, en el burrito de chile relleno, mamoné, ese fue todo el pedo. Otra vez, un saludo a Lurie. Y ahí voy a sacar el video de cuando lo estás diciendo, porque así fue todo el pedo. Hasta me hice una playera de eso, güey. Respecto, ¿no? Sí, sí, acá. Fue un burrito de chile relleno. Sí, güey. O sea, sí. Y, pues, nada, o sea, la neta, el hecho de buscarle como un significado a las tatuajes, tú te vas a encontrar con cosas que ni siquiera sabías, ¿no? O sea, ¿por qué lo preguntaste? O incluso, yo creo que, hasta cuando te preguntan, vas descubriendo más, ¿no? A lo mejor. Bueno, yo sí, sí me ha pasado así que, ahorita que, por ejemplo, que me estás platicando el contexto del diamante para y todo eso, y yo, güey, si es cierto también, pues, es algo por ahí donde viene esa fortaleza de la voz y todo. Pero, pues, a cabrón, a estar le contestando a todo el mundo. Sí, sí, sí. O sea, yo, platicame la historia de tus tatuajes. O sea, pues, bueno, va a terminar. Ya sé, o sea, siguiente tema. Tienes 20 años para platicar. Ah, sí, bien, sí. Como por eso te digo, o sea, siguiente tema, ¿no? Ya, mejor. Sí, claro, sí. Mejor, ¿para qué me platicas? Me preguntas de eso, pero pregúntame. Pregúntame de mis tenis, tan culeros, pero no hay pie. Pero pregúntame de ellos acá. Sí, acá están bien desgastados. La plática más rápida. Sí, más fácil. Oye, carnal, volviendo al tema de todo este pedo del año, ¿tú cómo sentiste todo el año? No, güey, venga, mames, güey. Pues ya estamos a finales de año, carnal. Se te va la onda. Se fue volando, se fue volando. Se fue volando. Pero ni tanto, porque hicimos un chingo de cosas. Ah, sí, 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 hicimos demasiadas cosas, carnal. Y precisamente esa parte donde, güey, ¿qué te dejó a ti el año? O sea, este año, después de todos los proyectos que se empezaron a crear, que se concluyeron, y la evolución que se tuvo con todo esto, ¿qué te dejó a ti, güey? O sea, a Char Rivera, ¿qué le dejó este año, güey, de aprendizaje con todo esto? Pero, qué buena pregunta, ¿eh? Qué huevo, estoy estudiando para eso. Creo que, este, no sé. No sé, siguiente pregunta. Next. Creo que este año sí trabajamos mucho en la expansión y me quedo con eso, ¿no? Me quedo con el aprendizaje de este año en cuestión de proyectos, Simón, pero con un bien fuerte motivo para seguir avanzando, ¿sabes? Una buena motivación. ¿Por qué? Pues porque el siguiente año ya es, ya es el tiempo para todo esto que hicimos. Con Soledad. Ya, ya, o sea, real. Sí, es lo que hablamos ahorita detrás de cámaras, ¿no? O sea, esa parte. Y deslindar también cosas, ¿no? Deslindar cosas que esto ya no va conmigo, esto sí va conmigo, esto es lo que quiero para el siguiente. Esto me... Y está bien, o sea, está bien tener proyectos, está bien también identificarse, por ejemplo, hay gente que no lo sabe, pero estuve compartiendo ahí sesiones de yoga también. Y... Yo nunca había querido tocar ese tema y está interesante, perdón, está interesante adentrarse a eso. Está interesante porque luego volvemos a esto, ¿no? Yo por eso me di cuenta que debí darme un freno, ¿sí, bueno? O sea... ¿Por qué? Pues porque luego no había como tanta congruencia, ¿no? O sea, en mí, en lo que hacía y también la gente que estaba ahí enfrente también no lo merecía, por así decirlo, ¿no? Entonces ellos necesitan como la mejor versión de mí y entonces por eso me frené, ¿no? Sí, bueno. Y luego, pues, bueno, vine a este cotorreo como de la fiesta y la cheve y así, ¿no? Entonces por eso dije, bueno, pues cámaras. Sí. Hay que ser congruente con lo que dices y con lo que haces. Sí. Y eso del yoga no lo exploté tanto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también era parte de conocerme, ¿no? O sea, conocer como esa parte del otro lado de mi práctica y el lado de compartir. Sí, porque cabe mencionar también que incluso, devolviéndonos un poquito del inicio del programa que platicábamos, parte de lo que hiciste al inicio de año en el viaje que tuviste a Guadalajara fue parte de esa conexión con el yoga, ¿no? También. Sí, sí, o sea, te digo, para mí fue como un respiro espiritual, o sea, real, no fue un retiro, un respiro. Sí, bueno. Un respiro espiritual para volver a conectar conmigo, ¿no? O sea, y la meta estuvo increíble, o sea, trabajé muchísimo tiempo en el parque alcalde, que me sentía súper chido ahí practicando a la aire libre y así súper pachamama. Y entonces, bueno, volvamos a esta cuestión del yoga, ¿no? Hijo, es que es un tema medio... ¿Cómo se puede decir? ¿Fuerte para ti o intenso? Está intenso, para mí y para la gente, ¿no? También, porque luego van a llegar acá. Ajá. Y recita que tú vas, ¿sabes qué vas a decir? Ay, ay, esto va a decir. ¿No? O sea, me chingo una cheve, o sea, me chingo una cheve desde ahí. Sí, y qué chido que tocaste ese tema también con eso, porque, carnal, dentro de todo este show que estamos haciendo y todo, una vez me comentó una persona, ¿a poco se hace yoga este güey? Yo le digo, sí, está impartiendo clase ahí de yoga y todo el pedo. Ay, pero pues, que no pistean, ¿sí? Y como que quiso tirar hate. Y acá, pues, dije, eh, defiendo a mi carnal. Pero no, después comprendí que no era tanto con ese afán. Fue en el aspecto de que yo le dije, ¿sabes qué, güey? Yo creo que mi carnal está haciendo como él es realmente. Y no tiene nada de malo que él diga, yo disfruto tomarme una cerveza y yo disfruto conectarme con la Pachamama, conectarme con el yoga, conectarme con todo mi centro. Y hacer las cosas chidas, porque, bueno, güey. Entonces, quiere decir que si te tomas una cerveza, quiere decir que si la gente fuma hierba, quiere decir que si la gente toma pastillas o cualquier cosa que sea, no puede o no tiene derecho a hacer yoga, a ser espiritual. A mí me la riegan. Porque me dicen, ay, ¿te gusta mucho la cerveza? Sí, güey. Y aún así, de todas formas, pues, en la noche me gusta meditar. Está raro, a lo mejor te lo he platicado. O sea, y para mí es cuando sueño y duermo y descanso más, güey. Es que es un tema, es un tema, sasasazo, ¿no? O sea, puedes indagar muchísimo, ¿no? Y nosotros hablamos de un yoga, ahorita lo estamos hablando de un yoga bien superficial, ¿no? O sea, bien superficial porque te metes en un universo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, o sea, ¿qué me pasa, no? Estamos hablando de este año, ¿sí, no? De lo que me pasó a mí este año, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas que me pasaron este año fue una apertura para poder compartirlo. O sea, no tanto como ser instructor o así como de repente me decían, no, qué maestro. No, o sea, la neta, para mí siempre fue compartir algo que yo aprendí y que yo conozco, ¿no? Que a mí... Transmitirlo con los demás. Ajá, pero a raíz de mi vivencia, pues. Claro, claro. Y yo, obviamente, cuando estoy en práctica o cuando comparto práctica, pues no tengo que decirles nada de cheveo, o sea, porque no va por ahí, o sea. Sí, claro, exactamente. Entras en papel y entras en tu modo yogui y pues no creas. Ajá, y sí existe esta dualidad, ¿no? O sea, siempre va a haber un lado oscuro, un lado luz, ¿no? O sea, siempre. Y entonces, me pasó este año, o sea, este año se dio la oportunidad de compartir. Pues, dije, vale. Claro. O sea, se puede, ¿no? Y pues lo hice. Parte de la expansión. Y hay gente que está ahí, hay gente que me lo agradeció, hay gente que es bien chida conmigo por eso, ¿no? Por toda la entrega que hice, por todo este límite que marco, ¿no? O sea, esta es una vida, este soy yo. Y no es que quiera como interpretar o que quiera como engañar a la gente, ¿no? O sea, yo te muestro algo a ti y va a ser lo mismo que le voy a mostrar a él. Exacto. O sea, yo no tengo por qué andar como jugándole, fingiendo. Ajá. Ah, sí, soy el pintuado. Ah, ok, sí, de lo que platicábamos tú y yo, de repente, de eso. O sea, exacto, o sea, es el ser tú. O sea, no tiene nada de malo tener oscuridad, tener luz o irte a otras cosas. Van de la mano, o sea. Claro, claro. Totalmente, güey. Totalmente. Y aparte, aparte, la neta, este, yo tengo un poquito practicando yoga. Lo mismo que tengo haciendo tatu, tengo practicando yoga. Entonces, la neta, yo soy súper nuevo, o sea, ¿sabes? O sea, estoy bien nuevo en este cotorreo. Sí le he dedicado muchísimo tiempo. Me encanta, o sea, es otra vida para mí. No soy diferente, soy el mismo y soy el mismo con todos, ¿no? O sea, tú no vas a ver allá afuera un chance así de que, oh, sí, yo soy el luz y la la la. Sí, porque luego hay mucha gente que aplica eso. Sí, claro. Y se mete en la película. Y luego los conoces y lo dices, no es cierto. O sea, realmente no es cierto lo que dices. Y yo al menos, yo es lo que evito, ¿no? Como no ser congruente conmigo mismo, más al contrario, ser congruente conmigo mismo. ¿Para qué? Pues para que la gente en realidad vea esa versión que es Charles. ¿Sabes? Ese Charles que todos conocen, que tú conoces y que pues también se mete en su rollo espiritual. Claro, y la transparencia. No, y ya, o sea, yo si me enjaulo en mi cotorreo, si voy a la escuela, o sea, si me aplico, o sea, no ando fingiendo, o sea, no ando diciendo. O sea, si esa es la tarea realmente. Yo no, yo soy este. Y así. Sí, yo soy un ser de luz. Y yo hago. Y no, no se me acerquen. O no, me voy a retirar de esta gente porque vale mal. Y tú y yo conocemos gente así. Sí, exacto. Por eso digo. Y bueno, ahí ya se rompen muchísimas cosas. Entonces siempre he sido transparente con la gente, siempre he sido el mismo, no trato de ser diferente. ¿Por qué? Pues porque simplemente soy. Sí, sí, como debe de ser. O sea, es lo que nos caracteriza. Y esto que somos, nos permite hacer estos proyectos. Sí, exacto. Y es cuando precisamente llegas en transparencia y llegas a esa parte donde, wey, pues es que hacemos el match bien chido. Entonces podemos crear las cosas chidas porque somos sinceros, porque no estamos fingiendo, porque no estamos buscando llevar un beneficio extra por detrás. Sí, claro, ¿no? Y la gente que se clava en que yo sí. Y luego hacen sus cosas, ¿no? Yo sí. Yo sí. Y luego ya los topas acá por aparte y luego, wey, no es cierto. Qué pedo sentido. O sea, no es cierto. O sea, real. Ajá. Sí. Pero bueno, pues cada, como dicen, ¿no? El pez muere por la boca. Así es. Y al menos, pues, nos hemos muerto. Ah, así es, carnal. Carnal, ya para irnos a cerrar, wey, ya me dijiste qué es con lo que te quedaste este año. ¿Qué fue? Todo lo que acabamos de platicar, carnal, todo lo que viviste. Ay, se nos vuela. Uh, se nos vuela. Apárate. Antes de, me quedo con este año con la cuestión del emprendimiento otra vez. Sí, claro. Se vale, se vale estar dividido, se vale hacer muchos proyectos, pero también se vale, como esto que hice yo, que fue frenar, la cuestión del yoga. Claro. Para dedicarme a mí. O sea, eso fue mi motivo. Voy a frenarme, se me hizo bien en gacho, ¿no? Porque tenía ahí varios compañeros que, la neta, bien constantes, bien entregados y con una energía bien chida. Y tener que decirles, oye, carnal, me voy a tomar un tiempo, te voy a recomendar con ciertas personas para que sigas tu práctica, pero ahora me toca practicar a mí. Sí, claro. Entonces, fue como un freno para volver a mí. Y darle con todo. Sí, ma. Voy a volver a mis proyectos. Sí, ma. Es lo que hago. O sea, este año va a ser así. Este 2022, voy a frenar para volver. Claro. Para mí. O sea, para volver a mí. Sí, sí, o sea, es que te, si no estás completo contigo, o sea, no puedes crear más allá, ¿sabes cómo? Pero lo que hicimos este año fue, pues, lanzar. Lanzar, exactamente. Un manzodito ahí, a ver. Y el siguiente año vamos a dedicarnos a eso, a recuperar. Sostenerlo. Sí, 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 eso que avanzamos, pues, ir bien seguros a dónde vamos, con lo que queremos y qué es lo que nos va a dejar. Exactamente. Carnal, bueno. Espérate. Tú. ¿Yo qué? ¿Yo qué de qué? ¿Con qué te quedas este año? Yo con qué me quedo este año. Eso es a lo que iba, carnal. Exactamente, eso es a lo que iba. Bueno, pues, no, eso me quedé olvidando, perdón. No te creas. Fíjate, ¿con qué me quedo? Yo con este año, como te lo dije ahorita, mediados de programa, aprender la constancia, carnal. Aprender la constancia, bajar barreras y abrir posibilidades para poder crear más cosas. Siempre me gusta hacer nexos con gente, pero muchas veces pongo barreras o juicios que la riego muchas veces porque me predispongo. Ahora ha sido así como que, güey, bájale un poquito con las nebras. Aguanta, aguanta. Aguanta, güey, aguanta. Aguanta, Beto, aguanta. Ahí no, un TikTok precario, pues. Oh, sacar un TikTok precario 2. Ah, bueno. Increíble, increíble. Oye, no, la neta yo sí me quedé con esa parte que fue un año de aprender la constancia, güey. Y como dices tú, creo que este 2022 viene para aprender a sostener, a reafirmar mi palabra y lo que dije que iba a hacer y lo que estoy haciendo. Y yo creo que, pues, va a ser para consolidar, cabrón. Es para consolidar las cosas chidas que se están creando. Y esperamos ya este proyecto, como los videos de viajes, como todo el pedo que armamos juntos con los tattoos fuera de aquí. Y podamos salir fuera a varias partes y, pues, explotar todo el pedo, carnal. Todo el barrio. Así es. Qué chido que sí tengamos como un aprendizaje después de un año tan duro, ¿no? O tan bonito como la gente lo haya visto, ¿no? O vivido, más que nada. Sí. Y qué gusto también el hecho de poder crear, seguir creando, ¿no? Las ganas. No hablamos de grafiti y hay cosas que usan. Sí, y en eso... Tienen que ver las piezas que ama mi carnal. Tienen que ver las piezas que ama mi carnal. Porque sí te avientas bien, cabrón. Y yo te lo he dicho, güey. Es algo que traes. O sea, la creatividad del arte con todo eso lo traes bien, cabrón. Y gracias... Hay cosas, güey, que te tengo que agradecer muchísimo. Porque tú has hecho esa parte de la pulsación, ¿no? El impulso, ¿no? Acá de que... Eh, güey. Califate, güey. Te vas a caer, ¿no? Acá. Créetelo. Tú... Hay palabras tuyas que son así. Güey, créetelo, güey. Es una... Madre está. Ah, güey. Para no decir... Entonces... Gracias también a ti, güey. Por la confianza, ¿no? Por el aporte también, ¿no? Por el hecho de estar aquí. Pues es que el carnalismo llega. Sí, carnal. Y la neta... Yo me quedo contento... Contento, perdón, con este año. Y yo le quiero decir a la gente que disfruten, güey. Que disfruten lo que resta del año. Porque pues este video, como les decimos, pues va a salir ya cerrando el año. En este tiempo que salga este video quizá mi carnal va a andar ya disfrutando. Sus vacaciones. Claro. Yo no sé qué voy a estar haciendo. Quizá voy a andar en la sierra. Quizá no. O voy a andar desconectado. Vamos a andar en sonorita, carnal. Pasándole al chido. Al pedón. Voy a conocer a mi tocada y a un chavales antes. Esa de chingón, carnal chingón. Y amigos, pues miren. Solo quiero decirles de todo corazón que haya sido un año muy chido. Que el que viene sea mejor. Mejor. Y que le echemos todas las ganas. Porque se vienen cosas buenas dependiendo de cómo lo quieras tomar. Creando cosas grandes. Sueños raros. En mente loca los mejores ratos. Sin duda, pues claro. Representamos. La vida callejera. Estilo del barrio. Sin mierda en la red. Puro necte pesado. Empresarios mexicanos. Bien conectados. Y ahí está. Parte del que canta mi carnal. Está muy chido. Carnalito, tus redes sociales. Ya para irnos. Redes sociales. Charles Rivera. Facebook como en Instagram. También están las del Tintero. Tintero CU. Facebook en Instagram. Están los Tugs. Los Tugs también ya. Les tienen que seguir. Facebook, Instagram y YouTube. ¿No? Sí. YouTube todavía no. ¿Ah, todavía no? ¿Todavía no? Ajá, ok. Y Rimas y Chingazos está en YouTube también. Rimas y Chingazos los encuentran en Facebook, Instagram y YouTube. Simón, igual así es sencillo. Charles Rivera. Facebook en Instagram. Tintero CU. Facebook en Instagram. Los Tugs. Facebook en Instagram. Fíjate. Tantos proyectos. Y el podcast que no es podcast. El podcast que no es podcast. El Dani que no es Dani. El Dani que no es Dani. Y ya saben, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como DaniDamiLaTV, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Carnal, muchas gracias. La neta. No, a mí, hermano. Fue un pinche placer haber compartido este año contigo, Carnal. Y vamos a seguir creando, Carnal. Vamos a ir creando, porque la gente lo quiere también. Y este proyecto va a crecer. Manden los mensajitos. Ahí llegó la placa. ¿Qué trance? ¿Qué trance? ¿Qué trance? Yo crearía nuestro cielo. Y despedimos este video. Nos vemos en un siguiente video. Bye, 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 bye. Bye, bye. Esto fue el podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. Gracias por quedarte hasta el final. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como el podcast que no es podcast y Dani Davila TV en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.